Bueno, pues ahí estaba sonando el piano y estaba la voz de un magnífico tenor sevillano. Que es don Pedro, que la gente lo quiere muchísimo, cuadrado de apellido, por su madre Vilche, que nos viene de un lugar casi mágico. Pedro, ¿cuándo empezó la música en tu casa? Bueno, yo, mis inquietudes musicales empezaron, tendría yo 17 años, 16, 17 años. Yo ya había, la música había aflorado en mi vida en el coro del colegio, porque yo estudié en los maristas de aquí de Triana. Y, bueno, tuvimos la suerte de tener un hermano marista que nos dirigía y fue el que realmente me inculcó a mí. Es que ya era yo un chaval, un chiquillo, 5, 6, 7 años. Yo estuve en el coro hasta que dejé el colegio de los maristas, pasé al instituto. Entonces, claro, ya eso estaba ahí, esa base estaba ahí. Luego empecé el instituto y yo sentía que quería dedicarme a cantar y a la música. Entonces, con 17 años le propuse a mi padre estudiar canto, que no se podía estudiar hasta a partir de los 18, porque los hombres tenemos que desarrollar la garganta y el cambio de voz y hasta los 18 años no puedes estudiar canto. Entonces, con 17 me preparé. Mi padre, tengo y tuve la fortuna de que él comprendió mi... Él se ha dedicado al ingeniero técnico-industrial y, bueno, no tiene nada que ver con la música, pero él entendía mis inquietudes y, bueno, pues me puso un profesor particular de lenguaje musical y luego después una profesora de canto, que yo iba al centro para prepararme la prueba de acceso. Pedro, en aquel tiempo era difícil decir, me voy a dedicar al canto, porque esto no lo veía como una profesión. Yo recuerdo incluso cuando yo hablaba de periodismo, me decía, es como una profesión de titiritero, o sea, no se le ha dado valor ninguno. Claro. Hombre, en aquellos tiempos, no estamos hablando de mucho, pero más de... Yo tengo ahora 52 que he cumplido hoy, hoy es mi cumpleaños. Entonces, felicidad, Pedro. Gracias. Y, claro, pues yo tenía 17, 18 años, pues hace más de... Treinta y tantos años, 35, 36 años. Entonces, pues sí, la vida del conservatorio no es la de hoy, no existía el conservatorio superior que hay hoy, estaba todo en la calle Jesús del Gran Poder, había dos centros, el Tulina y el edificio Falla, y en el edificio Falla estaba el metido, el conservatorio superior, y bueno, no tenía la vida que tiene hoy el conservatorio. Estaba en el Pedro Morales, ¿no? ¿Tú estudiaste en el Pedro Morales? ¿Cómo? ¿El conservatorio Pedro Morales? No, el conservatorio se llamaba Manuel Castillo. Manuel Castillo. El conservatorio superior era el Manuel Castillo, y luego estaba el, ahora, el Cristóbal de Morales, que le llaman ahora, que es el, digamos, el de, el profesional. Ahora está el profesional, donde estaba antes el superior, que era el Manuel Castillo. ¿Y por qué la voz? Tu padre ya te escucha cantar desde pequeño y dice, este niño apunta, ¿no? Bueno, yo he sido, yo he sido siempre muy cantarino, siempre me ha gustado mucho cantar, y en casa, pues, he cantado siempre mucho, y siempre me han gustado las cosas clásicas, ¿no? También he cantado sevillana, porque soy también muy variante, me ha gustado mucho la feria, y, pero bueno, a mí lo que me gustaba realmente era el canto lírico, ¿no? Y, bueno, eso es lo que, lo que me preparé para entrar al conservatorio allá por los años ochenta y tantos, noventa. Y después te vas por ahí, por los, por los, por los, por los, por los, por los jarafes, ¿no? Para Salteras, ¿no? ¿Qué es esto ahí en Salteras? Bueno, no, yo vivo, yo vivo en Villanueva de la Liscada. Bueno, al lado. Y, exactamente, yo vivo en Villanueva de la Liscada. Bueno, mi relación con el ajarafe es desde casi toda la vida, porque mis padres, mis padres tenían y tienen un chalet en Espartina, y entonces nosotros hemos pasado muchos veranos en Espartina, vamos, toda la vida. De hecho, nos seguimos reuniendo en el chalet de Espartina. Y, entonces, mi vinculación con el ajarafe es grande. Luego, me casé y la casa que tengo, pues, la compramos en Villanueva de la Liscada, mi mujer y yo. Y, bueno, allí estamos viviendo. Y, luego, después, a nivel laboral, pues, han surgido, pues, gestiones municipales con algunos ayuntamientos para llevar las escuelas municipales, como es el caso de Olivares y es el caso de Castilleja de Gumán, y, entonces, pues, también estamos gestionando esas escuelas municipales de música. Oye, Olivares tiene una gran tradición musical y, además, de bandas de cornetas y de morres, una gran filararmónica. O sea, Olivares y el conte Duque, que es su jefe, digamos, no han parado nunca desde esa plaza que tienen tan magnífica. Olivares es un pueblo, aparte de que es un pueblo muy bonito, desconocido, porque hay muchos sevillanos, es muy desconocido, y tiene una monumentalidad importante y un patrimonio importante, esa colegiata que tiene, preciosa, el antiguo Palacio del Conde Duque, que es hoy el ayuntamiento. Y, bueno, yo allí estoy, aparte de gestión de la escuela de música, pues, también llevo el coro, el coro, la coral de Olivares, la Virgen del Álabo, que también llevo, ahora mismo está todo parado por el COVID, desgraciadamente, porque son personas muy mayores y no hemos podido continuar. Pero en el momento que esto se vaya eliminando esta pandemia, pues, volveremos a la vida cultural que teníamos antes de todo esto. Oye, Pedro, los coros en los pueblos yo creo que también es una salida a la frustración o ambición de cualquier cantante, que tú puedes ser ama de casa o irse el hombre a trabajar, y que ahora, pues, digamos, en una época mucho más liviana, es todo más controlado, pues, tiene la ventaja de que pueden reunirse y disfrutar del canto, ¿no? El canto es para disfrutarlo, hay gente que lo entiende, yo lo entiendo también, lo comprendo, lo respeto, pero que el canto es una auténtica joya, que eso es, escuchar eso es, escuchar un coro de ángeles y decir, bueno... Sí, a ellos les motiva muchísimo. Yo, estos años con la Coral de Olivares, pues, es que no me fallaban. Es que llegaba el jueves y estaban ellos deseando. Deseando, sí. Entraba por la puerta y estaban todos ya sentados, esperándome para el montaje de cualquier cosa, porque nosotros hacíamos el servicio religioso de las hermandades de Olivares, que son dos grandes hermandades muy antiguas. Luego, también colaborábamos con el ayuntamiento para cuestiones culturales y el coro siempre tenía mucha actividad. Entonces, ellos estaban siempre deseosos de eso, de organizar cosas y de hacer conciertos, incluso zarzuela hemos hecho. Luego, he llevado muchos años, hasta que lo hemos interrumpido, en el 2020, pues, el Encuentro Coral Villa de Olivares, que lo he gestionado yo y lo he estado coordinando con el ayuntamiento, y, bueno, hemos invitado a coros de toda Sevilla. Allí, al Teatro de Olivares, tiene un teatro municipal bastante aceptable, bastante bonito, o sea, digamos, con buena acústica. Y, entonces, hemos organizado ese encuentro coral y han venido muchas corales de Sevilla y de provincia. Pues, al tanto, un poquito el tema, nosotros, desde la Teora Triana, uno de los primeros, digamos, decretos que hicimos, entre comillas, era que teníamos un Ateneo que te iba a aprender de sus pueblos. Es decir, los pueblos tienen mucho que enseñar. No somos los sevillanos, los ombligos y los trianeros del mundo, sino que ellos tienen sus leyendas, sus grandes personajes, sus grandes mentores, tienen hijos predilectos, hijos pródigos de allí que salieron, que se fueron a otros lugares a triunfar, pero que nacieron en esos lugares, ¿no? Y estamos haciendo una serie de convenios culturales para nosotros acercarnos a esos pueblos, estar con el área de cultura, hablar con los alcaldes y disfrutar un poco de su patrimonio cultural, entre comillas, digamos, material, pero que es el canto también, ¿no? ¿En qué proyecto estás ahora mismo, Pedro? Bueno, ahora tengo, ya le digo, dos producciones que tengo paradas por el tema del COVID, que es un concierto que tuvo bastante éxito y hemos estado en varias provincias andaluzas, que se llama Romances y Boleros, que es un concierto junto con Begoña, que Begoña González Cruz me acompaña, y ese concierto, pues, para mi gusto es muy bonito, porque aparte de rescatar ese repertorio de boleros clásicos, yo le doy un toque lírico, ¿no?, a esos boleros, y luego los romances, pues, son precisamente obras de Francesco Paolo Tosti, un autor italiano, napolitano, que hizo unas canciones líricas maravillosas, entonces la primera parte hago esas rimas, esas canciones románticas, y la segunda parte, pues, todo es repertorio español de boleros clásicos. Y luego... Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez, no más, que os queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tíctame recuerda, mi irremediable dolor. Relódete en mi camino, porque la vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin tu amor no soy nada. Bueno, pues ya he visto cómo ha suelado de ser la marca de las horas, que tantas veces entre parejas se han abrazado y han cantado ese ritmo tan genuino y tan único. El bolero, cuando tú cantas, empieza a buscar diferentes registros, ¿no? ¿Cuál es el primer registro que tú buscas? ¿El de coral cuando estás en el colegio o...? Bueno, es que según el estilo de la pieza, no todas las piezas las puedes interpretar igual, si no sería todo muy monótono. Entonces, hoy en un alumno que he tenido esta mañana, pues estaba viendo una pieza de Händel. Entonces, claro, no se puede cantar Händel igual que se canta Verdi. Entonces uno busca registros distintos, presiones de aire distintas y colocaciones mucho más espintas o mucho más gruesas en Verdi, mucho más lírico, que en Händel, por ejemplo, que es todo más ligero, ¿no? Entonces, cuando cantas un repertorio de este tipo, ¿no? Que es un repertorio más popular, pues... Y más abierto, sí, te da posibilidad. Sí, te da mucha posibilidad. Puedes hacer partes líricas, partes, digamos, con más en sintonía de lo que la pieza requiere, ¿no? Ese bolero que cantaban cantantes que no son demasiado técnicos, ¿no? Lucho Gatica y estaba... Exactamente, ¿no? Pero luego le das cierta alirismo a esas partes como el estribillo, ¿no? Que requieren un poco de más apoyo y más presión. Oye, en la faceta tuya de profesor, cuando viene un alumno, primero hay una charla, digamos, como un médico con su paciente, ¿no? Te dicen, oye, tú sabes lo que estás haciendo, sabes que te vas a enfrentar, te estudias las cualidades que tienes, sabes que puedes llegar. Es simplemente por tener una ambición, bueno, entre comillas, personal o se trata profesional, ¿no? Bueno, yo tengo de todo. Tengo alumnos muy jóvenes. Yo este año voy a presentar a una chica al conservatorio, una niña de 16 años, que tiene una bonita voz. Yo casi todos los años presento a alguien en el conservatorio para estudiar profesionalmente, ¿no? Pero tengo mucha gente amateur, mucha gente sobre todo del ambiente coral. Viene mucha gente del ambiente coral, de distintos colos de Sevilla, que quieren mejorar técnicamente, disfrutar de la música. El problema de esto muchas veces es que se va generando muchos vicios. Al tú no trabajar esto con cierta... Método, con un método. Claro, con una técnica adecuada y sobre todo cantar siempre como Dios te ha dado a entender, pues entonces va generando una serie de vicios que luego son más difíciles de quitar. Y esos vicios te van frenando, te van frenando y luego no disfrutas de la música. Entonces muchas veces es importante venir a clase, que se vayan quitando esos vicios para tú disfrutar de lo que estás haciendo. Y eso es que tengo mucha gente de coro aquí que viene. Aparte tengo también a gente más profesional que se dedicará a esto, que a lo mejor vienen a que yo los escuche porque hay algún pasaje, algunos sitios que no los solventan. Y entonces pues también los atiendo. O sea que vienen de todo. Oye, Pedro, hoy hay gente que son auténticos clonadores de voces, es decir, cuando vamos a verlo, le cortan, a base de repetir un disco, a base de escucharlo, pues son como los copiadores de los cuadros. O sea, son grandes copiadores, pero los quitas de copiar y después son incapaces de crear. Entonces aquí hay mucho de creación dentro del método. Bueno, yo me considero intérprete. Yo soy un intérprete. Yo cojo una pieza y la quiero llevar a mi terreno. Yo creo que el artista tiene que llevar a su sitio, a su instrumento, adaptar a su instrumento la pieza musical que vaya a interpretar. Y no todo repertorio le va a uno. Hay voces, hay veces que hay repertorios que no te van y es precibible no tocarlo o tocarlo por encima. Y hay repertorios que le van más a tu voz y entonces te puedes lucir mucho más. Pero sobre todo aquí es la interpretación. Yo creo que ahí está la base. El que crea, lo crea, digamos, en base a unos sentimientos, unas sensaciones que él tiene y crea esa pieza. Y luego hay una persona que interpreta esa pieza. Y tiene que captar esas sensaciones y esa emoción que tiene esa pieza y que el autor ha querido poner y plasmar en la música. Y ahí está el artista. Pero en esto hay mucho de pasión. Es decir, hay una pasión interna que se desborda, lo mismo que el rapsoda, cuando está recitando, o se lo hace, en este caso, vocalizado. Pero siempre hay un tema que es fundamental, que es la buena locución, lo que es el vocablo bien hablado. Eso es fundamental. Hay montones de tenores, montones de sopranos que cantan maravillosamente bien, pero no se le escucha. Es decir, son capaces de vocalizar. Efectivamente. Sí, 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 es verdad. Es verdad, se suele dar más en mujeres que en hombres. Es algo muy peculiar que yo intento, a mis alumnos siempre se lo digo. Digo, es tan importante el texto de cualquier pieza musical como la música. Y sobre todo en la música religiosa, ¿para qué vamos a contar? Yo que ahora estoy en el ambiente más religioso de la catedral y tal, pues el texto es vital. O sea, el texto está ahí por encima, que transmita ese mensaje religioso que se quiere dar. Entonces, es verdad que las mujeres muchas veces es más técnico todo. Es tan técnico, tan técnico, que llega un momento en que se pierde la articulación. Y al no articular, pues no se entiende. Si canta estupendamente, pero... ¿Se nota? Se nota, se nota. Sí, es verdad. Se nota, se nota, se nota, se nota, se nota en el butaca o en el teatro. Y está todo el mundo en silencio absoluto porque se escucha hasta la respiración. Cuando ustedes, los tenores, tenés que cogerse el sedo de pecho y tenés que prepararos para estar ahí, ¿no? Y después, en las técnicas diarias que tú les envías a tus alumnos, me refiero ya a físicas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para mantenerse en forma? Bueno, yo siempre les digo que la respiración hay que hacerla diariamente. Exactamente. Porque, bajo mi punto de vista, el respirar bien es el 75% del agua. Yo te voy a decir que yo le pregunté a un gran torero, dice, ¿qué es lo más difícil del toro? Y dice, respirar delante del toro. Esa es la cosa más sencilla. O sea, que si tú respiras, puedes continuar la frena. Si no, estás con tanto miedo que el pecho se apaga y no tienes fuerza para tirar. Sí, es verdad, es verdad. Porque el mismo estrés te hace que respires mal. Sí, sí. Entonces, si tú mantienes bien una metodología de respiración, donde tú bajas el diafragma, donde tú te llenas con... El cuerpo mismo se relaja. El cuerpo mismo... Sabe que puede. Exactamente. Puedes controlar esos nervios. Siempre va a haber nervios a la hora de ponerse delante de un escenario, porque eso es ese respeto al público, eso lo vamos a tener siempre. Pero en el momento en que uno empieza a cantar, ya empieza a relajarse y la respiración empieza a funcionar y entonces tú ya empiezas a meterte en lo que estás haciendo. Entonces, la respiración es muy importante. Yo diría que es el 75% de la voz. Si no respiramos bien, por mucha voz y por voz más bonita que tengas, se cae todo y se desafina, porque no se respira bien. Es curioso que hay cosas tan simples como poder respirar, que hoy lo tenemos difícil, con las mascarillas y que estamos muy complicados, no nos hemos vuelto a dar las gracias a la vida, porque nos ha tenido mucho tiempo respirando sin ningún problema. Esto de la pandemia ha salido para dos cosas. Una, para los que tenemos mucho trabajo, disponer de tiempo de esas cosas que nunca se pudieron hacer, porque estábamos siempre galopando. Y entonces eso nos permite tampoco funcionar y en las noches y las madrugadas, que es cuando mejor se trabaja, en el silencio y cuando se te ocurren todas las cosas, pero siempre trabajando. Y otra, ahora va a amanecer, pasando páginas, la zarzuela en Sevilla. Hay una compañía, la compañía sevillana de zarzuela. Sí, la lleva Javier. El Paco Guerrero, que es profesor y de Rolavide. Bueno, pues ya se ha jubilado. Y está con nosotros también, vamos a hacer un convenio con ellos, porque la pasión por la zarzuela debe primar también en Sevilla. En Sevilla es muy de zarzuela. Aquí nos hemos emocionado, no ahora, sino cuando estaba, hemos estado en el OPE de Vega, hemos estado en el Tedrosa Fernando. Yo recuerdo las compañías que venían de Madrid, y que eran varias, había varias compañías, no solamente una. Y recuerdo la del Soto del Parral, Gigantes y Cabezudo, Agua Azucarillos Aguardiente, La Revoltosa, La Verbera de la Paloma, y tantas y tantas otras, como hemos, Nobreza Baturra, bueno, estamos hablando ahí de auténticas joyas, y que nunca fueron una ópera pequeña. Fue un género especialmente creado por los españoles. Un género propio, claro, de verdad. De hecho, en el conservatorio estudiamos la zarzuela como género aparte. Tenemos la ópera, tenemos el oratorio, tenemos el Lied, la canción alemana, y luego tenemos la zarzuela. Se estudia como algo aparte, y realmente es un género propio, nuestro. Es nuestro género lírico, realmente. Es curioso que nosotros llamamos zarzuela, pero la definición, o sea, dice, es un cante lírico español, porque la zarzuela es el teatro donde se estrenaron las zarzuelas. Claro. Que era el teatro de las zarzuelas, y por ahí seguimos con ese pseudónimo de zarzuela. Pero lo que no cabe duda es que es majestuoso, la puesta en escena, los libretos, los solos que hace, los coros, el colorido, el diseño, la armonía, todo es una auténtica... Sí, que es verdad. Yo disfruto incluso más que con la ópera, es decir, mientras la ópera es algo muy selecto, muy de sopranos y de gente que hay que escucharlo de forma muy melosa, esto te da la libertad un poco del pueblo, el algarabía, ¿no? Claro, claro, claro. No, es que es el reflejo de nuestro pueblo, realmente. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hoy no se compone zarzuela. Si se compusiera hoy zarzuela, saldría lo que está pasando ahora con la pandemia, o podría salir, por ejemplo, lo que ha pasado este año en la Semana Santa, que hemos tenido que ir a las iglesias a ver nuestras imágenes, porque no estaban en la calle. Entonces, se reflejaría la sociedad de hoy, pero es que llevamos ya por lo menos más de 50 años que no se compone absolutamente en ninguna zarzuela. Y yo creo que hay buenos creadores, podría haberlo, ¿eh? Claro, yo creo que ese género habría que retomarlo, modernizarlo, modernizarlo, incluso yo creo que las instituciones, pues, hacer un... poner un empeño en preparar un presupuesto de cualquier institución para que gente pagarle por una composición como se hacía antes. Antes se componían las cosas para instituciones y el compositor componía y componía una operación. Entonces, habría que... Igual que se hacen los premios literarios del Ateneo de Sevilla, por ejemplo, pues, hacer para componer y pagarle a estas personas porque compongan cosas a estos compositores, chicos jóvenes, que ahora están muy preparados, que hay mucha gente preparada y que, bueno, podrían crear cosas muy interesantes. ¿Por qué no nos lleva al mundo a las zarzuelas con unos compases, Pedro? Bella enamorada Con tu imagen, sueño y un amor dichoso busca para mí Bella enamorada Tú eres mi consuelo Ya sin tu cariño Ya sin tu cariño No podré vivir Noche de amor Noche misteriosa Ven hacia mí Sombra de mujer Hace aproximadamente Pues, casi 20 años Formamos un grupo de músicos y yo una compañía una compañía lírica ¿no? Se llamaba Compañía Lírica María Malibran No sé si conoces a María Malibran o has oído hablar de ella María Malibran fue la hija de Manuel García Manuel García fue un tenor sevillano muy conocido en la época de Rossini a principios del siglo XIX y este hombre pues tuvo dos hijas y fueron dos grandes libas La Biardó y María Malibran Entonces nosotros le pusimos el nombre de la compañía en honor a esta cantante que fue como María Calas en el siglo XX y entonces empezamos a hacer ópera nosotros empezamos a hacer ópera pero luego nos dimos cuenta de que había que pasarse la salsuela que la salsuela había que tocarla y y hacer un una una puesta en escena con dignidad y con orquesta y tal entonces nos metimos con la canción del olvido bueno José Serrano a mí me encanta de hecho yo tengo un canal de YouTube y en ese canal de YouTube hablo de distintos autores siempre que tengo tiempo porque últimamente tengo muy poco tiempo y entonces he hecho un hecho como una especie de programita sobre la vida de José Serrano grandes desconocidos porque son autores magníficos Orzabal bueno Chapí toda esta gente eran magníficos compositores e hicieron un trabajo estupendo entonces yo me acuerdo que con la ópera teníamos éxito pero la salsuela más sobre todo cuando estábamos de gira por Andalucía íbamos a pueblos como por ejemplo Pozo Blanco bueno es que la salsuela esos pueblos necesitan salsuela no hay compañías ya que vayan y hay una red de teatro en Andalucía muy buena yo he tenido la oportunidad de conocer esos teatros los teatros por ejemplo de aquí en la provincia hay varios está el de Nutrera está el teatro este de cómo se llama esa localidad que hay saliendo hacia la Algaba que es muy grande Arrinconada Arrinconada tiene un teatro moderno fantástico Alcalá de Guadaguira pero es que salimos fuera de la provincia de Sevilla yo he estado en Nerva que tiene un teatro magnífico el teatro de Isla Cristina a mí me sorprendió un teatro enorme Tomares tiene un teatro magnífico el teatro de Tomares hay mucho una red de teatro en Andalucía en los pueblos que realmente merece la pena organizar cosas para llevar la salsuela que se está perdiendo porque en esos pueblos cada vez va menos sobre todo producciones líricas van a lo mejor de otro tipo pero producciones líricas van muy poco y entonces yo recuerdo esa canción del olvido que tenía uno un éxito y gustaba y la gente cantando el soldado de Nápoles o cantando Marinela bueno la gente le encantaba salían y te lo agradecían porque es que verlo en directo no estaban acostumbrados después afortunadamente con las luces que hay cuando se pone el colorido resalta resalta como un auténtico cuadro están parados y es una estampa mágica es única hoy hay unas técnicas en los teatros y además muy buenos técnicos muy buenos técnicos nosotros nos íbamos con tiempo preparábamos hacíamos un pequeño ensayo allí técnico porque claro íbamos para el día la tarde y luego a partir de las 8 empezaba la función y entonces íbamos y preparábamos con los técnicos todos los luces el director que era Manuel Lutí entonces nos ayudaba y él ponía decía mira aquí un esto un claro oscuro un esto un otro y quedaba precioso con cuatro cosas sí que no necesitas grandes decorados con cuatro cosas detalles se hacía una producción preciosa un poco de atrezo además y fuera oye Pedro usted hablando ya de la música ya digamos eclesiástica usted está ya en Sevilla bajo la gran sombra de Gallarra que es uno de los de los organistas bueno maestro de maestros y además un hombre entrañable yo lo conocí se podía charlar con él hablaba de todo un hombre muy moderno en su concepción era un hombre que era muy abierto a todo y está en la sombra de ese gran maestro porque cuando se lo va alguien se lo va a la institución ya era su música sin embargo la música que se está haciendo ahora en el Sagrario es extraordinariamente buena aunque se sigan los mismos cánones se nota cierto frescor digamos dentro de la misa bueno el Sagrario es la parroquia que tiene la dosada la catedral ahora está cerrada lleva un tiempo bastante cerrada pero si sigue funcionando afortunadamente el gran el gran órgano que tiene la catedral en su coro ¿no? de hecho bueno yo llevo contratado por el cabildo catedral desde el 2017 final del 2017 para mejorar la cuestión de los cultos que tienen ellos diarios eso es otra de las grandes desconocidas yo no la conocía hasta que tuve la oportunidad de hablar con don Elvinio que es el maestro de capillas y entonces me dijo que necesitaban un profesional y que para darle a eso la dignidad requerida ellos tienen unos cultos diarios a partir de las 9 y media que son los oficios de la hora los laudes y luego la misa gregoriana y eso me estoy encargando yo desde hace pues prácticamente 3 años y bueno es una de las joyas que tenemos en la catedral y que es una gran desconocida para muchos de los sevillanos yo creo que lo que me hizo bien es buscar un profesional porque también la música eclesiástica con los solchantres estaban también perdiendo mucha calidad la vocalización y eso simplemente era un batiburrillo entre un poco de música un poco de sonido y no tenía el esplendor como en los mailines por ejemplo que hacen las mojitas que allí son limpias me refiero a él el concepto ahora había ganado otra vez de nuevo es que le puedo decir que soy el primer profesional cantor cantante profesional contratado para eso o sea desde hace pues siglos yo no sé yo no sé si antes había esa fía o no hace 400 años pero he roto un poco esa lanza en favor de mi de mi gremio de mi de mi profesión ¿no? para que realmente yo lo que espero es que vayan entrando más cantores profesionales en la catedral para darle el esplendor que tenía esa capilla hace hace pues 300 o 200 años ¿no? en la época de Slava o en la época de de Lobo o incluso de Guerrero ¿no? que ha sido uno de los grandes maestros sevillanos otro gran desconocido desgraciadamente del público y ha sido uno de los de los compositores cumbres del del renacimiento español y europeo pero tú vas a cantar Miserra de Slava sí tuve la oportunidad de cantarlo un par de veces precisamente en la iglesia del Sagrario con la asociación Coral de Sevilla y muy bien me encantó y me encanta oye este año se cumplen Pedro 800 años de dos cosas dos experiencias importantes una de la construcción de la torre del oro y otra la de la catedral de Triana para Alfonso X el sabio que la construyó en honor de su padre por esa leyenda de que recuperó la vista tal y cual ante la virgen de la victoria que era la que llevaba él en las batallas y yo te pregunto a ti ¿las cánticas siguen estando en vigor? ¿las cánticas del rey Alfonso X el sabio? ¿las cánticas de Alfonso X el sabio? sí es que la mayoría de la música antigua que se hace se hace por grupos profesionales la mayoría ahora tenemos el famoso festival de música antigua de Sevilla que cada vez tiene más esplendor y eso me alegro mucho porque tenemos que diversificar mucho la música y hacer cositas hacer de todo y esto los grupos que actúan que muchos de ellos la mayoría son sevillanos pues son de profesores de música del conservatorio de los distintos conservatorios que tiene la ciudad que ya sabemos que son varios pues se unen y hacen música del renacimiento y música y música del medievo como el caso de Alfonso X el sabio y ponen este tipo de música y son más más escrupulosos a la hora de interpretar la música antigua pero realmente en la catedral ese tipo de repertores se pone poco se pone poco oye que vinculación tienen ustedes con la capilla del hospital de la caridad que está lleno de Juan Valdés leal por todos lados que es una auténtica joya ahí en el mismo arenal de Sevilla y tienen un coro arriba un trascoro magnífico para cantar ¿habían hecho algo también allí? no nosotros es que yo he estado allí en el coro de la caridad muchas veces en bodas incluso con algunos grupos de capilla musical dedicada a las hermandades he ido que me han llamado para ayudar o para hacer algún solo y entonces he estado allí en el coro y me parece un sitio maravilloso pero a nivel de la catedral no la catedral es muy estricta en sus contenidos en sus contenidos o sea ellos tienen un programa durante todo el año y bueno ahora está parada muchas cosas como es el caso de los seis como es el caso de de las procesiones que se hacen interiormente este año por ejemplo la profesión de palma no se ha podido hacer fuera se ha hecho un recorrido interno hay mucho y luego la misa en sí las misas tienen un protocolo ya establecido de una serie de misas que hay que hacer sobre todo basado en el gradual romano y y bueno una serie de misas que pone el maestro de capilla don Envinio que son los que dicen pues mira esta misa es para este día esta misa es para otro día pero no podemos salir un poco de ese la última vez que fue algo mágico al hospital de la caridad lo llevó Arturo Ratigas en una parte que se llama la música secreta que la hizo dentro de uno de los muchos lugares que tiene me lo comentó me lo comentó y me invitó y fue algo extraordinario un lleno apoteósico porque Arturo es muy creativo y además es muy suyo es decir es un ser aparte de la música porque él crea su propia música su propio interno y su definición además muy exigente hasta con él mismo yo hice una entrevista y nunca estaba contento con la entrevista yo dije mira Arturo te digo una cosa tú eres así o sea yo no eso es como si hubiese a mí allí ponte madregado digo yo si yo pudiera sacar madregado a la gente me podría yo no pero bueno la verdad es que fue un genio y sigue siéndolo y que ya tendremos también oportunidad de hablar con ellos seguimos hablando de música hay música joven también música pop hay música de repertorio hay música agradable que se puede escuchar ¿quiénes son los alumnos esos que vienen a pedirte estas cosas? bueno yo tengo un diría yo que un 20% de mis alumnos son modernos son modernos tengo chavales tengo chicas jóvenes que bueno que quieren tengo una niña tengo una niña que me viene mañana a clase y bueno está aprendiendo tiene 8 añitos y este tipo de yo combino muchas veces la música moderna con la clase yo me he tenido que poner al día porque los años me tengo que saber quién es Cristina Aguilera quién es Beyoncé uno tiene que ponerse al día y tiene que adaptarse a su trabajo a lo que te piden entonces sí que hay un grupo de cantantes ya no solamente españoles sino internacionales muy buenos con gente que tiene una calidad vocal importante y que domina muy bien su instrumento y que da gusto escucharlo y las baladas que sobre todo las baladas es de tipo Hugo Huston sí sí hay muy buenas la misma Beyoncé Céline Dion que me gusta a mí mucho o por ejemplo una clásica ya como es Barbara Streisand y de las españolas pues hay muchas que ahí está tenemos a nuestra querida Pastora Soler que cantan muy bien que tienen mucha técnica Pasión Vega que a mí particularmente me encanta sí yo creo que es una de las grandes es una de las grandes una de las grandes porque vamos cuando canta esos ojos verdes y es capaz de la tesitura que tiene de voz es magnífica magnífica y con esa dulzura que lo canta y con a mí hay cantantes modernos que me encantan oye Pedro es curioso porque yo también hice una entrevista a lo largo de mi vida profesional a Sergio Dalma y fue una profesora de lírica la que daba clase a él claro no era una moderna era para técnicas afinaciones finalizaciones claro yo siempre lo digo la técnica la técnica clásica es la base es igual que yo tengo mi hija que está en danza ella es bailarina entonces ella ella está haciendo moderno está haciendo contemporáneo pero la base que ella tiene es el ballet y sobre el ballet ella desarrolla luego lo moderno por lo mismo pasa en el canto uno tiene que saber respirar igual que un cantante lírico y saber colocar posicionar los sonidos tener un poco de vibrato el vibrato es importante para que la voz corra entonces ese tipo de técnica le vale al clásico como al moderno lo que pasa que el moderno no necesita tanto desarrollo el desarrollo que tiene un lírico no lo tiene un moderno el moderno pues con entonar bien y dar sus sonidos bonitos y con cuerpo y con cierta belleza es suficiente mientras que el lírico tiene que pasar una orquesta y necesita más años de preparación oye Pedro lo mismo que cuando según una escuela taurina tú llegas ves a los chavales con los capotes dando esos capotazos al aire y automáticamente tus ojos se van a uno porque dices que pellizco tiene no sé si llegará o no llegará pero ya apunta cuando llega tus alumnos ya sabes tú que apunta mire hay yo siempre digo que todo el mundo puede llegar a cantar mejor o peor pero casi todo el mundo puede llegar con técnica puede llegar a cantar lo que pasa es que hay gente hay alumnos hay personas que tienen unas capacidades importantes que ya le viene dada innata genéticamente genéticamente y eso tú lo ves rápido yo tengo una he tenido una alumna hace poco que me parecía brillantísima pasa que claro están en la época del instituto que si no tengo tiempo que si entonces empiezan a dejarlo luego ese gusanillo está ahí porque yo sé que luego les va a salir luego me vienen a los cabos de los años Pedro mira que quiero volver a dar clases de canto y tal entonces ese tipo de de esto pasa mucho me he encontrado porque los chavales son muy inestables no tienen no sé que que sea una persona que tenga muy definido o muy que tenga claro que sepa claramente lo que quiere el resto pues son personas que bueno que van probando van aquí y esta tenía esta chica que te estoy comentando pues tenía una voz maravillosa en camas precisamente de camas ella y una voz magnífica digo esta niña con 15 años me está cantando tiene ese volumen ese cuerpo de voz cuando tenga 20 o 25 años esta niña es una maravilla pero bueno estas cosas hay que ir poquito a poco porque es delicado y es muy es muy sacrificado el canto porque el canto no se ve como yo les digo a ellos no se ve a corto plazo es a largo plazo porque la técnica necesita tiempo para que el cuerpo lo vaya asimilando entonces eso no se hace en dos meses yo muchas veces cuando vienen aquí no mira que voy a cantar no se que cosa al público a ver si me lo puedes preparar y tal si digo yo te preparo digo pero esto esto no es de la noche a la mañana esto fuera de un día esto no es que entras aquí dos clases y sales siendo Pavarotti o María Cala no esto tiene su tiempo de hecho la carrera de canto son 10 años y entonces ¿por qué? porque necesita a la vez que tú te vas desarrollando físicamente tu instrumento también se va desarrollando bueno pues fíjese ustedes que llevamos medio hablando con este gran tenor sevillano don Pedro que además de hacerlo fácil lo hace también cómodo de entender y esto es parte de lo que nosotros escucharemos en su conferencia porque se incorpora la cátedra de música lírica del Ateneo de Triana es una cátedra que realmente tiene muchísimo prestigio como todas las que tienen a su alrededor pero sobre todo lo que queremos es aprender con ponerle cara a los autores esa diapositiva que aparece en el Chapío o aparece Morales o va a aparecer cualquiera saber quiénes son dónde nacieron cómo empezaron quiénes eran sus libretistas cómo acompañaban las músicas cómo se hacían las arzuelas o cómo se hacía yo que sé la música clásica española que en este caso vamos a derivar los pasos dobles bueno que ahí estaba León Quintero y Quiroga bueno auténticos mágicos de la pluma y después por Maestro Solano y bueno y toda esta gente que después lo siguieron querido Pedro decir que tu casa ya es en la tarea de Triana que estás en la catedral de música lírica y que además de eso pues que va a ser brillante tu labor como es tu vida y vamos a aprender mucho de ti ¿con qué vamos a finalizar? ¿qué se te ocurre? ¿Cosa suela? ¿seguimos con Zorzuela? ¿Cosa suela mismo? yo sé que le gusta es que me hace mucha incidencia a la gente que está muy emulizada con la zarzuela y que vise yo a verte y que hablase un poco de eso que tienen quizá ellos unas anécdotas de su juventud porque fueron con sus padres las primeras veces ¿no? y le queda que el recuerdo un poco de la historia de todo esto ¿no? claro bueno pues no sé he cogido de los javilanes flor roja precioso bueno ahí se parte auténtica una joya una de las joyas flor roja como los labios de mi zagala flor bella que yo he cortado que yo he cortado para mi amado un beso pone mi boca con toda el alma de amor esta flor sea la más preciada bueno pues bueno pues yo daba la voz de don Pedro cuadrado vilche maestro entre maestros gracias por abrirnos las puertas de tu casa y gracias por dejarnos contar con una personalidad como tú en el mundo de la médica un abrazo y hasta siempre Pedro muchas gracias a vosotros gracias 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 por ver el video.